Nunca se fue al viejo mundo por galardones guerreros donde le cuelgan medallas a los que nunca supieron cerrar las ramas del monte para dormir al sereno con el puncho de cobija y como almohada en la pelu Usted General Tigas es el jefe del gauchaje lo siguen indios y negros y le entrega su coraje Usted el más traicionado capeando calamidades de los malos extranjeros y peores orientales Salve General Artigas protector de nuestro pueblo con sueños de patria grande despojos de un campamento Errantes, paixadas, tristes jirones de un entreverón y una estrella federal un buzo del firmamento do ¡Gracias!